Son casi ya 50 años de realizar esta maravillosa carrera, una tradición ya que va ganando terreno para perdurar por varios años más. Son niños, son jóvenes que realizan esta carrera y vamos a conocer juntos sobre esta tradicional carrera de coches de madera allá en Ecuador. Quédate en este canal, bienvenido seas. Mis hermanos de Ecuador, pues bienvenidos, bienvenidos de cualquier otro país. Vamos a conocer esta tradicional carrera de coches de madera que son ya parte de la historia de Ecuador. A lo que tengo entendido empieza todo en Quito. Era la década de los 40 en Quito y en los barrios tradicionales cuando los jóvenes de ese entonces disfrutaban jugando a las bolas, marros, escondidas. Rayuela, trompos, cocos, villusos. Los niños untaban cáscara de plátano en cera o tablas y se deslizaban por las empinadas calles empedradas del centro de Quito en una frenética carrera que terminaba con los pantalones rasgados y un jalón de orejas. Esta carrera es con el fin de reactivar los espacios públicos, fomentar el convivio familiar, fomentar que sea una buena vecindad y proporcionar, por qué no, la conciencia ciudadana en torno al buen uso de los espacios. Esto es bien importante y me encanta. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser que niños se suban a un carrito de madera y en las calles empinadas de Quito o cualquier parte del país? Que por cierto es la primera pregunta que me sale, que me salta. Se realiza en cualquier parte del país, ¿verdad? O sea, tal vez se empezó en Quito, pero en Ambato puede realizarse, en Cuenca se ha realizado alguna carrera de coches de madera. Muy seguramente desconozco si acá en México o en alguna otra parte del mundo se realice algo así. Está padrísimo, me gusta, me gusta muchísimo la idea y estoy completamente listo para reaccionar. Vamos a apoyarnos de un canal que se llama Adrenalina Ambato, que aquí abajito se los dejo. Igual te dejo aquí la tarjetita para que vayas, te suscribas, lo sigas y veas todos y cada uno de sus videos. Coches de madera en San José 2014. Ok, estoy completamente listo. Ponte muy cómodo, muy cómoda, porque vamos a comenzar. Ok, inicia el primer coche. Ah, mira, va un adulto y el niño enfrente, tal vez ahí. Me llama la atención que muy poca protección es la realidad. Agarran velocidad considerable, eh. Mira nada más, arrancan señores. Mira nada más. Las porras no faltan, eso es bueno. Güey, vienen, tienen cara de asustados estos dos niños, eh. Bueno, ahí ya bajó la velocidad. Madre mía, ruedas de madera completamente, el carro 100% de madera. Estos niños, güey. Qué padre. Esta tradición me encanta. Mira nada más, mira nada más. No, se van a voltear, se van a voltear, se van a voltear. Eso le resta velocidad, ¿estás de acuerdo? Ay, mamá. Oye, agarran buena velocidad, eh. Sin duda. Ah, esos ya están más grandes. ¡A la madre, a la madre, a la madre! Burros. ¡A la chingue! Bueno, todo bien, todo bien, amigos. Honestamente. Ay, güey, sí me gusta la idea de treparme una madre de esas, pero sí me da poquito miedo. Y sí me llama la atención. Yo tal vez agregaría, y no quiero sonar aguafiestas, amigos, pero agregaría, sí, el casquito, a todos los participantes, sus rodilleras, sus coderas, todos bien protegidos, algún chalequito, yo qué sé. Creo que, este, sí agregaría eso, mis hermanos, la verdad, porque pues puede tornarse un poquito peligroso y que alguna desgracia de algo tan bonito como una carrera que fomenta, te digo, el encuentro familiar, el buen aprovechamiento de los espacios públicos, que terminen una, en una tragedia, pues no, no estaría nada, nada bien. Entonces, digo, nada más eso. Oye, y junta su gentecita, ¿eh? Sí, sí hay varios espectadores. Vienen rápido, vienen rápido. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá Carlota! ¡Alguien que los pare! ¡Nadie, señores! ¡Upa! A ver, soy malísimo calculando, pero ¿cuántos kilómetros por hora pueden alcanzar? Van a madre, van a madre realmente, qué chingón. Güey, buena adrenalina, ¿eh? Comenta aquí abajito si tú, que me ves, que eres de Ecuador, has participado en alguna de estas carreras. Qué chingón, qué gusto, a mí me encantaría algo así, ¿eh? Una recomendación para la organización es que a los competidores les obliguen a utilizar casco, ya que al ser deportes de alto riesgo pueden haber accidentes graves. Y la protección es necesaria. 100% de acuerdo. Que a ver, paréntesis importante, tal vez ya lo hacen. Este video es del 2014, hace muchos años, entonces tal vez ya lo utilizan, ya se pusieron más estrictos. Ojalá, por el bien de todo esto, ¿no? Bueno, me encanta mucha gente reunida, muy bonito todo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡A la madre! ¡Se cayeron! Güeyes, no, 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 claro que es peligroso. Güey, aquí ustedes están calculando mi edad en este momento, yo ya soy como una tía, preocupado por los chavales. Oigan, esos chavillos ya, ya ni tan chavillos, ya superan los 15 años. ¡Qué buena velocidad agarran en esa pendiente! Increíble. Sí es peligroso, amigos, sin, sin precaución de que tu casquito y todo. Sí, sí es peligroso. Qué bueno que, quiero pensar que no ha pasado a mayores hasta ahorita. Ahí está la repetición, güey. ¡Uy! No, 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 no. El chavo que no traía playera, raspadote, ¿no? Y mira, este, ¿hasta dónde terminó? No, sí está peligroso. Y sí, ya soy un señor, güey. Vienen estos chavitos, no con tanta velocidad. Ahí ya dejaron ahí una rodillera, no sé qué era. Pero pues aquí no paramos, hermanos. ¡Vámonos! ¡Chingón! ¡Qué divertido, güey! Es que ahí está lo peligroso con las piedras, güey. Agarras piedras. ¡Este traía los ojos vendados! Este cuate, no mames. ¿Sí? O traía lentes, no vi. ¡Qué hardcore! ¡Ve la velocidad, güey! No, 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 es increíble. ¡Ve eso! ¿Qué serán? ¿60, set? No. ¿60 kilómetros por hora, prox? Los que van rápido. Y ya estoy viendo que no nada más niños participan, ¿eh? Perdón por ponerme tan aguafiestas. Es abierto al público, tal vez. No he visto mujeres. No he visto mujeres participar. Hasta ahorita. Este viene solo, míralo. ¡Valiéndole madre la vida! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ay, no mames! No, ese sí. Ese sí. Ese sí fue peligroso, güey. Traía casco, gracias a Dios. Pero sí, el cuello se le dobló horrible, güey. Mira, mi compadre. Nomás la chichilla se le va moviendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Mira, eso sí dominaron. La pendiente peligrosa es esta, mis hermanos. ¡Ay! Se agarran más de 60, ¿eh? Kilómetros se me hace. ¡No! Bueno. ¿Qué pasó ahí? Este trae lentes que se los quite mejor, güey. No, todo bien, todo bien. Ellos ya la libraron. Ya pasaron lo peligroso, banquedito. ¡Guau, amigos! Se pasó rápido. Dura muy poquito este video. ¡Qué lástima! Lo disfruté muchísimo. ¡Qué onda con Ecuador, güey! Me encantan sus tradiciones. Sus tradiciones son deportes extremos. Y tomar mucho en festivales. Eso está chingón. Me encanta. Quisiera vivir esto en Ambato, en Quito. Donde se realice este tipo de carreras de carros de madera. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por verlo hasta acá. No olvides que te puedes suscribir, darle like, comentar, compartir con tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Cuídense mucho y que Dios siempre me los bendiga. ¡Bye, bye! ¡Gracias. 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 Gracias.